Muy buenas a todos, hoy os quiero explicar de una forma muy rápida algunas cosas que me estáis preguntando y pues nada, quiero ampliar la información y es sobre el tamaño de las imágenes, dónde podemos mirarlo, cómo podemos hacerlo, etc. Hay diversos tamaños de imágenes y dependiendo para qué lo vayamos a utilizar sería lo mejor que cogiéramos siempre las medidas necesarias. Empezaremos por el perfil, en este caso lo vemos aquí, le voy a dar al segundo botón, al botón derecho del ratón sobre él y le voy a dar a inspeccionar. Enseguida me salen las medidas que habéis visto que aparecían por ahí y si no vengo aquí, que es al botón que le he inspeccionado y vemos aquí arriba de la foto, no quiero mover el ratón pero aquí aparece, en esta parte, arriba de la foto 170x170, lo que nos dice directamente el tamaño de la imagen. Desde como lo estamos viendo ahora. Si yo clico, voy a cerrar esto, el segundo botón, botón derecho del ratón, inspeccionar, vale, lo mismo, vengo aquí, 520x520, ahora la imagen es más grande, por tanto me está dando las proporciones actuales de la imagen. Lo único que tenéis que hacer para saber cómo es la foto, la imagen, vale, que queremos poner, lo único que tenéis que hacer es siempre lo mismo, darle al segundo botón e inspeccionar elemento o inspeccionar, vale. De esta manera sabremos directamente qué tamaño, estas 530x530, también vamos a utilizar un poco la lógica, nos está diciendo que esta fotografía es cuadrada. Si luego ese 530x530 se va a ver en 100x100, 64x64, 120x120, no nos compliquemos tampoco demasiado. Con hacer en Photoshop un 400x400 o 500x500 sobrará. Si tenemos una fotografía de 1024x1024, también perfectamente se acoplará aquí, porque es un cuadrado, vale. Simplemente tenemos que utilizar esa lógica. Luego aquí, en cuanto a las aplicaciones que tenemos, bueno, aquí podéis ver mi canal de YouTube, las 5 claves gratis, libros para emprendedores, podéis poneros aquí la aplicación. Y cuánto mide esta imagen, vale. Os lo pone ya en la propia aplicación cuando lo instaláis, pero si no, lo mismo. Segundo botón, inspeccionar, vale, 111x74, lo vemos ahí. Si queremos hacerlo más grande y no vamos a hacer una fotografía de 111x74, pues vamos a hacerla de 1110x740, es decir, multiplicamos por 10 ambos, vale, altura y anchura. 1110x740, lo vemos grande. Y directamente luego esa foto se acoplará ahí. Vale, es así de simple lo que tenemos que hacer. Igual que, por ejemplo, en las frases con fotografía que tengo puestas, inspeccionar, lo mismo. ¿Qué tamaño me sale aquí? 450x300. Pues podríamos hacer una múltiplo de 2 de 900x600. Sería una fotografía grande que se nos acoplaría aquí, que podríamos trabajarla muy bien en Photoshop, vale. Entonces tendríamos aquí bastantes cosillas. Y luego hay algo que la gente da por sentado, pero no es así, vale. Es en cuanto a la imagen de portada. ¿Qué pasa con la imagen de portada? Que al ser responsable con la aplicación del móvil, vale, vamos a pensar un poco en que más o menos el 80% de las personas suelen abrir la mayoría de veces Facebook con el móvil. Entonces, ahora veréis, cuando le dé clic aquí, veis, aquí me corta el reloj más o menos, pero le hago clic y la imagen ya no es igual, vale. Es un poquito más grande. ¿Por qué es? Porque esto es el tamaño que luego me cogerá con el teléfono móvil. Y sin embargo, la que me muestra en el ordenador, en la pantalla, es un poquito más pequeña la que me sale de portada. ¿Qué pasa luego? Que si no le pusiera yo este tamaño un poco más cuadrado, lo que haría sería, lo que hará, bueno, de hecho, será recortarme la imagen. Si esto fuera el tamaño completo de la imagen y no fuera más, me cortaría la imagen para adecuármelo al otro tamaño. Entonces hay que tener un poquito cuidado con eso, sobre todo si tenéis algún texto como yo o estáis ajustando algunas cosas, para que luego no salga cortado. Imaginaos que yo toda la imagen completa hubiera sido esto y no tuviera nada debajo. Probablemente me hubiera cortado por aquí para adecuar la imagen, entonces en el móvil se vería cortado. ¿Veis? Aquí vemos, por ejemplo, inspeccionar y veremos un tamaño de 820 x 312. Lo vemos aquí. Sin embargo, nosotros necesitamos siempre para hacer la portada, bueno, siempre, de momento, ¿vale? A ser que cambie mucho Facebook. Necesitaremos un tamaño de 796 x 447. ¿Vale? Ese es el tamaño. O 448 aprox, ¿vale? Que nos pedirá Facebook. También saber que luego, como veis, nos cogerá prácticamente este tamaño. Es decir, que más o menos un tercio no se verá luego en la portada desde el ordenador. Desde Facebook, desde la aplicación del móvil, sí que se verá el tamaño completo esta imagen. Lo podéis comprobar vosotros mismos. Así que nada, espero que os sirvan estos tips y a ponernos en práctica. Un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos.